... Siempre digo que habrá que grabar en alguna ocasión la charla de la publicidad, o emitirla en una pantallita abajo porque os soltáis más, ¿eh? Sí, 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 os soltáis cuando la cámara está apagada, pero en definitiva... Porque ya nos interrumpimos sin educación ninguna. Eso es, sí, sí, como debe ser. Pero continuabais enredados en el buen sentido en materia electoral y política con alguna reflexión que os apetece compartir, seguro, ¿no? Hablabais de la inmigración, hablabais de los fallos que se están cometiendo en esta campaña. Me decían los compañeros de realización que tenemos la fortuna de que nos acompañan durante estos días estudiantes, becarios, y dicen, oye, di que se ha viralizado el partido este nuevo o lo que sea de Albise gracias a TikTok. En TikTok está el fenómeno, en TikTok están los millones de visualizaciones, el target, el objetivo al que se dirige esa persona, al final al nuevo votante, como decías, ¿eh? Eso está clarísimo y eso revela la incapacidad que tenemos los medios de comunicación tradicionales y los partidos políticos tradicionales de acceder a las nuevas generaciones. Sí, y de entender el mundo que viene, no el que viene, en el que estamos. En el que estamos, sí, sí. Y efectivamente, las nuevas generaciones ya, su fuente de información es TikTok. Eso para mí me resulta pavoroso. Total. Pero es una realidad que existe. Y sí que es cierto que los nuevos, o sea, los partidos políticos tradicionales no aciertan nunca, aunque usen TikTok, a comunicarse en la misma frecuencia con la que se comunican los jóvenes. Mientras que esta gente, para mí este tipo, el Albise este, es, lo digo francamente, un tipo despreciable. Es decir, el típico tío que va buscando a base de bulos, mentiras, y una estrategia comunicativa muy osada. Y acciones similares, que se podrían calificar casi de chantaje, muchas veces. Sí, sí, para mí es un tipo verdaderamente repugnante. Pero hay que reconocer que maneja esos códigos que lo entroncan con los jóvenes. Yo por eso, a veces he defendido, sin éxito, y además probablemente no tuviera ningún éxito, que a los jóvenes en los institutos no hay que enseñarles informática, porque eso ya la saben mucho más que los profesores. Pero igual hay que enseñarles cómo se articula el mensaje político que les llega a ellos a través de todas estas nuevas formas. Cómo detectar la manipulación. Eso es. O cómo se articula el pensamiento. Por cierto, en TikTok está TVR también, para los más jóvenes que nos ven ahora, cada vez con más espectadores también. Nosotros lo intentamos, ¿eh, pío? Lo intentamos. Es que las cúpulas, esas cúpulas de los partidos mayoritarios, y podemos hablar de todos los partidos que queramos en España, ¿no? Pero indudablemente tenemos dos, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Y luego vienen los demás, con todo el respeto del mundo, pero vamos a hablar de los dos que pueden influir en subir o bajar del gobierno, ¿no? Si tú ves las cúpulas, es gente que viene, en primer lugar, tienen una edad ya... No son mayores, pero rozan todos los 50 años o más. La mejor edad. No, para lo que estaba diciendo Pío ahora, efectivamente no. Están sobrepasados por las nuevas formas del mundo, de la comunicación, de toda la información, ¿no? La información global. Hoy en día es que no nos damos cuenta que el imperio del mundo tiene a un expresidente que puede volver a ser presidente, que puede volver a ser presidente precisamente manejando esos medios. Diciendo lo mismo que el que se acabó la fiesta, o parecido. Es que no se trata de decir verdad o decir mentira. Se trata de decir aquello que conecta con la gente. Éticamente eso es reprobable, ahí estoy de acuerdo. Pero eso es una realidad. Si no queremos ver la realidad, nos estamos confundiendo de arriba a abajo. Podemos hablar aquí de lo que queráis, de todo lo que se quiera. De si son buenos, malos, regulares, pero creo que lo que estamos es fuera de plano de lo que es el mundo de la gente joven. Solo una postilla, efectivamente, pero hay que recordar que también Ruiz Mateo sacó eurodiputado. No, no, pero vamos a ver, el señor Drán no es Ruiz Mateos. Paco, te veía ahí. Algunos partidos, digamos que son del establishment en todos los países europeos, tampoco cuentan, como pueden contar, fenómenos como el señor Albise, que para mí es un ser... Es el principal culmen de lo que critica, él es quien lo representa. Es un cara dura absoluto, que no se ha dedicado a otra cosa en su vida que a insultar a la gente a través de las redes sociales. Y una reflexión, una paradoja. Hablar de él aquí, en este programa, o en los medios, en las redes, le beneficia. También es bueno, por ejemplo, contar con todos los bots de los servicios secretos rusos que hacen un gran impulso a todo este tipo de movimientos en todos los países occidentales, como queda perfectamente demostrado. Desde las elecciones norteamericanas que impulsaron a Trump, a todo lo que hemos visto en todas las campañas electorales, o lo que vimos en España en el 17... Con el Brexit, con España en el 17... Correcto, con el intento de esa gestión de... Tenemos un caso que creo que nos puede aclarar esto rápidamente. Bueno, la sobrina de Marine Le Pen le está pasando a su tía por la derecha. Y está, probablemente, puede acabar sacando más votos que Marine Le Pen. ¿Por qué? Insisto, hay que analizar por qué millones de europeos... Porque conecta, porque la sobrina de Marine Le Pen conecta mucho más con la problemática del mundo actual. Y Marine Le Pen, a los que nos pese, es una señora que está sobrepasada, como muchos políticos españoles. Es lo que no nos acabamos de querer dar cuenta. Mira, el otro día... ¿Tienes TikTok? No tengo, no tengo. Y además me habéis generado mucha... Mucha curiosidad, eh. Mucho morbo con el tal Alice. O sea, bueno, esto no lo digo, eh. Pero intentaré ver alguna cosita. A ver qué pasa. Para ver, por lo menos... Por lo menos me han ido contando, pero bueno, me genera curiosidad. Cuando vino... La cantaste de May Lee... ¿Cómo se llama? Taylor Swift. Taylor Swift. Bueno, el comentario que hicieron un día en televisión... ¿Tus alumnos o no? No, no, no. Eso lo escuché en la televisión. Que tenía tantísimos seguidores, que si se unieran todos ellos, esta chica podría cambiar el mundo, dirigir el mundo, ¿no? Cientos de millones, no sé cuántos, sumando todas sus redes, cientos de millones. Y yo voy a acabar... Pues fíjate en lo que hacen las redes sociales, o si esta chica se nos monta un partido político también, porque es que ahora ya como... Bueno, pues efectivamente, pues del poder que tienen estas redes. Lo que pasa es que en el fondo, yo siempre he pensado que los ciudadanos querían políticos honestos, políticos sensatos, con un proyecto que entusiasmase, y al final te das cuenta que el corrupto quiere un corrupto, que el sinvergüenza quiere un sinvergüenza. Dices, el votante... El votante, el corrupto quiere un corrupto. Quiere un corrupto. Que no todo el mundo quiere lo que yo pienso, ¿no? Transparencia, honestidad, responsabilidad, buena gestión... Que no... El antisistema quiere un antisistema. Efectivamente. ¿Me permites que te interpele un poco? ¿Qué proyecto, o dime qué programa tiene? Luego se lo voy a preguntar ahora. ¿Qué programa tiene? El Partido Popular para Europa. Yo no sé ni la A, porque no se la he oído, luego no lo sé. ¿Me puedes decir cuál es el programa del Partido Popular para que le votemos o no le votemos para ir a Europa? A ver, yo no voy a... Sí que te puedo contar el proyecto del Partido Popular, porque lo conozco. No, para Europa, para Europa. Para Europa, porque lo conozco, porque me he molestado. He tenido la inquietud. Ese sí que he tenido la inquietud en verlo. Y tienes referencias a política social, que a mí, por ejemplo, me parecen extremadamente interesantes sobre reformar la directiva de conciliación de la vida familiar y laboral. Tienes líneas de acción dirigidas a mejorar la agricultura, que el tema de... Sobre todo en La Rioja, el tema del sector primario es fundamental, porque al final, mira, en la vida podemos prescindir de muchas cosas, pero de comer no. Es muy importante y La Rioja tiene un producto... El peso en el producto interior bruto de la agricultura es mucho mayor que la media en España. Estamos hablando de un 6% frente a ese apenas 2,5 o 3 que pueda tener en España. Aquí las industrias del sector agroalimentario aportan un grandísimo valor añadido. Yo, este tipo de cosas a mí me importan. Te lo has mirado, ¿eh? Sí, bueno, temas de medio ambiente, es decir, cómo conseguir un desarrollo sostenible, cómo conseguir que las empresas... Hay propuestas en materia fiscal, rebajas de impuestos... Rebajas de impuestos... Lo ha dicho Esther Ranzoy en un acto que ha celebrado esta mañana. Bueno, pero es que eso mismo se lo pregunto, y me va a contestar lo mismo. Pues a ver, no lo sé que lo que te va a decir el... Me va a contestar muy similar. La ventaja de que va a intervenir... Me va a contestar muy similar, estoy seguro. Yo digo que cojas los ocho puntos en los que se desglosa el programa y vas a ver cómo están las... Papo, ¿tú te los has mirado? Sí, claro que me lo he mirado. No, no, es que voy a contestar parecido porque es que son los temas de los que hay que hablar. Y sería mismo el Partido Liberal, la extrema izquierda, la extrema derecha, hablan desde diferentes puntos de vista, lógicamente... De políticas sociales, del sector primario. De la transición energética, del establecimiento en Europa como una potencia geoestratégica mundial, de la independencia respecto a Estados Unidos, fundamentalmente, de la situación que tenemos con Rusia, por supuesto. O sea, todos, lógicamente, hablamos de eso. Mismos temas. Ahora bien, eso luego no... ¿Cómo lo realizamos? Pero que no trasciende en absoluto. Claro. Pero, por supuesto que no. Pero es que yo tampoco... También preocupa a los ciudadanos, ¿eh? Por supuesto. Pues claro, si no estamos... Si estamos hablando de todo, no me interesa. Que yo no creo que en las elecciones nacionales, regionales o locales, la gente se lea los programas autonómicos, los programas electorales. Y mira que me ha tocado redactar programas electorales, imagino que a Concha también nos ha tocado redactarlo y sabemos que es un trabajo que se hace. Nada más que es un... La gente creerá que no, pero es un trabajo arduo, que se habla con mucha gente, se rellena, se manda, en nuestro partido se pasa por agrupaciones, se vota, se rebota y luego se termina y se culmina. Se lo leen algunos ciudadanos, algunos periodistas y algunos políticos. Y algunos políticos nos dedicábamos a ejecutar el compromiso pactado en el programa y a verificar el grado de cumplimiento, que eso es lo importante. Porque si luego no... Y algunos partidos lo retiran de su juez. Ah, sí, para que no vayas a fiscalizarlo, a buscar. Para que luego no cumplan lo que han dicho en el programa. Sí que creo que más importante, bueno, más importante, más visible que el programa, no más importante, es la elección de líderes. Y ahí sí que creo que el Partido Popular ha cometido un error colocando a Don Montserrat. Con su cabeza de lista. Probablemente porque... Montserrat es un error. Más que Teresa Rivera, ¿te gusta? Sí, no es que me guste, es que Teresa Rivera es vicepresidenta, tiene un discurso y es reconocible. A mí me gustaría salir a la calle y preguntar, ¿sabe usted quién es Dolores Mercedes? Que ha sido ministra, ¿eh? ¿Quién es Dolores Serrat? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué opina? En las entrevistas, que yo me ha tocado sufrirla como entrevistador, habla tan rápido y tan aturulladamente... ¿Has tú lo has entrevistado? Sí, sí, sí. Y es una mujer simpaticísima. Pero habla tan rápido y tan... Que es prácticamente imposible sacar una idea clara que se te quede clavada en la... En la memoria. En la memoria. Yo creo que si estas elecciones para el Partido Popular eran tan importantes, que yo creo que lo eran, tenían que haber buscado una candidata o un candidato con muchísimo más eco y resonancia popular. Capacidad de entusiasmo. Absolutamente. Mira, vamos a cerrar ya el capítulo europeo. Y las tenía, ¿eh? Sí, seguro. Es decir, la propia, lo voy a decir aquí, pensemos lo que pensemos de ella, la propia Cuca Gámara, que durante un momento se... Se barajó, sí, sí. Hubiera sido mucha mejor candidata, porque es alguien reconocible, alguien que estaba en primera línea, alguien que hubiera demostrado, oiga, que al Partido Popular estas elecciones le interesan. Le importan, le importan. Cerramos ya este capítulo europeo con el que terminaremos también el programa, porque se lo avanzamos. Vamos a terminar hoy, más que palabras, con unas breves entrevistas, entrevista flash tanto a Ester Herranz como a César Luena, para conocer ya en esta última semana su punto de vista, su visión en torno a estas elecciones, sus mensajes, que precisamente hoy en la actualidad regional, esto no lo teníamos en el guión de ayer, pero Pío, ha saltado la bomba informativa, como decía aquel periodista radiofónico, con los fondos europeos, con el carril bici y con el modelo de ciudad que tenemos en la capital riojana. Ah, pero tenemos más de la ciudad. Ahora sí, y bueno, y la pasada legislatura también, que recordamos, desde el Ministerio de Transportes se ha avisado a la corporación, al Ejecutivo, de que, bueno, pues que o se vuelve a poner en marcha ese carril bici suprimido, o habrá que devolver 6 millones y medio de euros para ese proyecto que venían de fondos europeos. Claro, a ver, bueno, no sé muy bien cómo ha sido el mecanismo, sí que supongo que habla también un cierto barullo político aquí entre unos y otros, pero sí que es verdad que si los fondos europeos te los dan para eliminar los coches de los centros de las ciudades y de la movilidad, si tú tomas la decisión de que, oiga, eso no me interesa, pues tienes que devolver los fondos. Los europeos no te los dan para que hagas lo que quieras y pongas, por ejemplo, qué sé yo, una deshollinadora en el esporón, te los dan para que hagas algún tipo de acciones de este tipo, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con ellas, pues tendrás que tener las condiciones. En este caso yo creo que el error ha sido quitar el carril bici de Avenida Portugal sin plantear al mismo tiempo una alternativa razonable, porque el sainete del carril bici de Breton de los herreros creo que casi lo que ha hecho es todavía enturbiar más el asunto. Sin olvidar que es un equipo de gobierno con mayoría absoluta y que tuvo este asunto atravesando totalmente la campaña electoral, el cambio de modelo de ciudad. No, no, pero los fondos europeos en muchos sentidos están vinculados a eso y el objetivo de Europa es que el centro de las ciudades se elimine cuanto más el coche, cuanto más mejor. Yo creo que aquí se hace una cosa que es bastante, a mi entender, bastante clara. ¿Quién tiene una idea de por dónde va el resto del mundo para cómo se estructura una ciudad y quién no la tiene? A mí me parece que salvando todas las diferencias con el anterior alcalde, que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, yo aquí no voy a entrar en esa tesitura, creo que fue un señor que tenía, con equivocaciones y equivocaciones, yo no quiero entrar ahora en eso, pero tenía una idea de una ciudad equiparable al resto de las ciudades que le rodean, dígase Burgos, dígase Vitoria, dígase Bilbao, dígase algo de Zaragoza, dígase Pamplona y al concepto que hay en Europa de cómo se están manejando las ciudades, cómo han triunfado esas ciudades que pensaron que la ciudad era para el ciudadano, creo que iba por ahí, creo. Pero Europa, como el resto del mundo, cada ciudad es distinta, en Nápoles yo me imagino, cuando vas por Europa, cuando tú vas por Europa el ciudadano es el rey, en Atenas, no te creas, no te creas, no te creas, sí que sí que creas, según Europa, Italia también es Europa, Grecia es Europa, pero estamos hablando... La política de la Unión Europea va a eso. Estamos hablando de lo que va y lo que es la mayoría. Vemos la transformación que ha tenido una ciudad como Burgos, como Bilbao, como Vitoria, y yo tengo la sensación que el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño sigue con una idea, pues muy, no sé, muy de la boina, ¿no? De lo que una ciudad es, la ciudad para los coches, la ciudad para aquí, ¿no? Dejo aparcar aquí porque si no tal, dejo hacer esto porque tal. Pero insisto, Pedro, mayoría absoluta. Pero, ¿qué? Vamos a ver, estabais hablando antes de lo que era la política, tiene todo el derecho del mundo, pues que tiene la mayoría a hacerlo, pero yo tendré también todo el derecho del mundo a poder estar de acuerdo o en desacuerdo con ello. Naturalmente. Y desde mi punto de vista considero que el actual sistema que está desarrollando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento es una cosa arcaica en el concepto de por donde va el mundo. Hay una cosa que dice Pedro, que es verdad, yo creo que si se hubiera sometido todo a votación popular, ahora mismo en portales estarían los coches. ¡Claro! Y vamos con el coche a tomar un vino, que es lo que se hace. Puede ser. Ahora, es que dice el actual Junta, no, es que viene la gente de los pueblos y tiene que poder bajar con el coche. Oiga, ¿sabe quién hizo la polarización al revés de abrir toda la ciudad al exterior con supermercados y demás? Algunos que a usted después le han puesto en ese puesto que tiene. O sea, que es que seamos coherentes, ¿no? A mí lo que me gustaría, perdona, es que se pusieran de acuerdo. Hay proyectos, yo que sé, en política municipal, el modelo de ciudad. Aquí hay que sentarse y a dialogar y a buscar un consenso entre todos. ¿Tú crees que esto requiere un acuerdo de ciudad? Yo creo que sí. Igual que en el ámbito de la educación a nivel nacional, me gustaría que algún día se alcance así un acuerdo nacional de lo que tiene que ser el modelo de educación en España. Es decir, en cada ámbito de la administración hay temas que tienen que estar consensuados. Es decir, luego no podemos pedir al resto de la sociedad que negocien, que busquen solución extrajudicial de los conflictos, que ni dentro ni fuera, si no somos capaces de negociar, de alcanzar acuerdos en aspectos tan básicos como esto. Yo te aplaudo. Sí, eso está. Y en tus años de ejercicio en la actividad política de primera línea también se plantearon cuestiones así, por ejemplo, en materia de infraestructuras. Y ahí seguimos. En materia de infraestructuras, yo me acuerdo en esa época, el acuerdo social para la productividad y el empleo, grandes pactos sociales, hasta en el Parlamento. Una de las leyes que impulsamos de administración electrónica, esta se consensuó con el partido mayoritario. Pero hay que hacer esfuerzos en conseguir acuerdos, porque claro que cada uno pensamos de una manera distinta, pero si te basas exclusivamente en que tienes ese más de la mitad más uno, pues a ver, esto ni es bueno para la sociedad, ni es tampoco bueno para el desarrollo, porque luego viene otro, y tiene otro modelo, y otra vez ha... Pero no deshagas lo que ya ha hecho previamente el otro. Este es el argumento de la controversia política en este día, ¿eh? Bueno, de la política local, que en La Rioja es mucho más grande, claro. Hay cuestiones centrales que yo creo que hay que acordar, ¿no? Evidentemente la democracia también es opción, ¿no? Los ciudadanos tienen que elegir entre opciones diferentes. Digamos que todo no puede estar sujeto al consenso, por así decirlo, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con que hay cuestiones, lo de la educación que has dicho me parece básico, hay cuestiones, que en fin. Y el modelo de ciudad, por lo menos tener unas líneas básicas, cada uno es muy libre de determinarlo, ¿no? Y el equipo de gobierno de Conrado Escobar es muy libre de determinar las opciones que sea, pero tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Y si te dan fondos europeos para determinados modelos de ciudad, pues cuando tú los cambias, pues lo lógico es que pueda suceder que pierdas o todo o parte de esos fondos, ¿no? Y estoy convencido de que el PP dirá que es cuestión del Ministerio y que no es cuestión de la Unión Europea que es santa y pura, al contrario que el Ministerio de Transportes, ¿no? Pero no va a depender tanto del Ministerio como de la propia Unión. La resolución del Ministerio de Transportes es la que ha rechazado los argumentos del equipo municipal. Lógicamente, es el órgano que gestiona esos fondos. Pero es que si los concede, igual dentro de dos, tres o cuatro años, vienen las instituciones europeas a solicitarle al gobierno de España, que es quien gestiona esos fondos, la devolución de ellos. No sería la primera vez. Pues menuda ejecución entonces se ha hecho. Cuando ves zonas como la calle peatonal de Juan XXIII, que van a tener que levantar todo, ¿cuántas veces nos vamos a tener que gastar dinero? Como Logroñes es. Por generar una polémica. A veces, en toda esta polémica de las calles de Logroño, que esto también es un fenómeno muy Logroñes, como otros tantos, es un fenómeno muy Logroñes, a veces la gente tiende a pensar que la calle donde él vive es de su propiedad. No. Y no es así. Los viales son públicos, son de la ciudad, y Duquesa de la Victoria no es de los vecinos de Duquesa de la Victoria, Avenida de Portugal no es de los vecinos que viven en Avenida de Portugal, etc. Yo sé que a veces esto cuesta decirlo, pero es que es así. Los vecinos, evidentemente, tienen que ser escuchados, atendidos, y posiblemente uno de los problemas que tuvo la gestión anterior fue que tal vez eso no se ejerció con la prontitud necesaria. Y con la diplomacia requerida. Posiblemente, pero las calles no son propietarias de eso. Tomar decisiones al 100% en función de lo que han dicho los vecinos de esa calle tampoco. A ese punto sí que ya le votamos y le votamos todo, no solamente los de esa calle. De hecho, yo creo que ese es el principal error que está cometiendo Conrado Escobar, que es el deseo de intentar contentar a todo el mundo. A todo el mundo. Usted tiene un modelo de ciudad, explíquelo. Quitar todos los carriles bici y que los coches estén, pues dígalo. Pero no lo explica. No, no, aquí vamos a hablar, aquí vamos a adquirir, los comerciantes nos dicen qué, los vecinos dicen cuá. No, oiga, tengo este modelo. Y eso no lo veo. Cinco minutos y no vamos a poder hablar ni del problema de la vivienda, ni de Bosonit. Pero que es que llega el día de La Rioja y San Bernabé. Y quiero preguntaros cómo vivís estas fechas. Pío, tú, ¿te toca trabajar? ¿Vas a poder estar descansando? ¿Vas a estar contando votos aquí en la redacción? Escribiendo crónicas. ¿Cómo lo ves? A ver. No me toca trabajar por primera vez en mucho tiempo. En años. He votado por correo ya, o sea, no da igual lo que haga Begoña Gómez, Pedro Sánchez. Ya te has tomado tu decisión. He tomado mi decisión. Muy bien. Y me iré por ahí. Fantástico. Desapareceré de aquí durante una semana. A mirar TikTok. A mirar TikTok. Espero que no. Pedro, ¿cómo ves estas fechas? Que son también importantes en el calendario regional, ¿eh? Bueno, ahora empiezan a ser importantes. Sí. No lo habían sido en los tiempos pasados, ¿no? Yo creo que todo lo que sea hacer una fiesta de la ciudad, hacer un encuentro entre los ciudadanos de la orilla y demás, a mí me parece que está bien. Hay que divertir, hay que trabajar, hay que ser serios, pero también hay que divertirse. Y reforzar los signos de identidad compartida. Sí, efectivamente. Yo en ese sentido creo que debemos, los riojanos, que nunca hemos tenido sentido de región, porque tal vez, vamos, de comunidad, de región sí, porque nunca lo hemos sido, ¿no? Me parece que en eso está bien. Luego creo que estamos haciendo algunas cosas como, bueno, otro día he estado viendo lo del himno y demás, uff, me suena tan mal que no, pero bueno, me parece que la fiesta está bien. Muy bien. Paco, Día de la Rioja, has estado por allí muchos años en papeles protagonistas, en San Millán. Por ahí, bueno, siempre de espectadores, ¿eh? O sea, siempre estoy sentadito en mi silla donde me han indicado los años, este año, pues como son elecciones, también pues haré como otros años, seré apoderado de mi partido. En los colegios de aquí para allá estarás. No, concretamente en las últimas contiendas electorales, lo he sido en una pedanía de Cervera, concretamente en Valverde, que es casi uno de los pueblos extremos, ¿no? De la Rioja, y ahí estaré. Es un pueblo muy singular, porque es la esquina entre la Rioja, Navarra y Aragón, y ahí hay... Pues ahí estaré. Y yo creo que los riojanos sí tenemos... Hombre... Incluso cuando la Rioja no existía como tal entidad política... 1812, junta de Santa Coloma, y antes también los cosecheros. Había un sentimiento de pertenencia. Yo era muy niño, pero lo recuerdo, cuando pertenecíamos a Castilla la Vieja, ¿no? Sí. Yo creo que no existía ningún signo de pertenencia a Castilla la Vieja. De pertenencia emocional, por así decirlo, ¿no? Sí. Este periódico se creó en 1889 y se llamaba La Rioja. La Rioja. Algo había. Castilla la Rioja. Algo había, algo había. Concha, tú también has tenido ese papel, ¿eh? Protagonista en los actos institucionales del Día de la Rioja. ¿Cómo los vas a ver este año? Creo que es muy importante celebrar el Día de la Rioja porque conmemora la aprobación de un estatuto de autonomía que nos ha permitido gozar de, yo creo que, un desarrollo institucional, económico y social muy superior al que hubiéramos tenido en caso de pertenecer a cualquier otra comunidad autónoma anexados, ¿no? Y en un lugar y en un escenario patrimonio de la humanidad. Exactamente, exactamente. Pío, se hablará de las glosas en los discursos del 9, ¿tú crees? Sin duda, sin duda. Lo que dice Concha tiene mucha razón. A ver. Yo cuando hay algún discurso ahora, por ejemplo, en Vox, que es centralista y que empiezan a decir que mejor no se hubiera venido. Hay que suprimir los... Oiga, usted, eso igual, yo no sé si en algún territorio puede tener una venta. En La Rioja, desde luego, no. Claro. Es decir, nadie se imagina que hubiéramos podido tener un hospital como el San Pedro Si. Si hubiéramos sido la novena provincia de Castilla. Sí. Yo abundando en esto diría que qué bueno es este 9 de junio, que algo que ha sido muy bueno para los españoles, para los rejanos en particular, es que este día coincida en el día de La Rioja y el día que votamos dentro de la Unión Europea, que han sido dos de los grandes hitos que han hecho que nuestra comunidad sea como es, ¿no? Sí. Que España sea como es, pero desde luego que La Rioja sea como es. Que tenga desarrollo y prosperidad. Pues no hay tiempo para más, deseo que si descansáis disfrutéis mucho, Pío. Aquí estaremos también al pie del cañón nosotros en TVR, en San Millán, que parece que tendremos que llevar paraguas en San Bernabé. Se lo iremos contando. Concha, gracias. A vosotros. Una vez más, Paco, un placer. Muchísimas gracias. Pedro, un lujo. Cerramos la tertulia y tras la publicidad, las voces de Estelle Ranz y de César Luena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!